Tercia de 41 en fracción. Tercia significa sobre 3, así que sobre 3 y el que diga D ese viene arriba, o sea el 41. En fracción esta sería la respuesta final, pero si es que necesita su valor exacto divides 41 entre 3 y queda 13.6 y como este 6 se repite infinitamente va con su sombrerito y listo, entonces no olvides que si esta división no te acuerdas la dejo en las pantallas finales para que lo recuerdes, pero como en este ejercicio piden en fracción esto nomás sería la respuesta.